Mera, este Junior, te estoy oyendo aquí, la verdad que tú eres un charro mi hermano, tú no sirves para esto de la música papi, mantente bregando con los chamaquitos esos de DSS y jugándole con los pipis y eso es lo que tú haces, o sea, yo no sé, pero la verdad que tú no sirves para esto papi, retírate. ¿Qué pasa brother? Déjate de eso, ahí vi el video ese que trataste de hacerme, pero ¿por qué no cuentas que te caíste como una guanábana de la motora? Habla de eso, caíste como una guanábana al piso, bien duro mano, tú sabes que la calle no estaba resbalosa papi, déjate de eso. Mera, con esto te dejo saber que puedes hacer dos cosas, o me dejas de tirar y aceptas que yo soy tu papá, o nos vamos a fuego de verdad, oíste, oye, oye que charro tú suenas, hombre no, y quiero que sepas que el que está aguantando la cámara también va a coger lo de él, oíste, por alicate que es, soplapote que son los dos, y la reconquista viene, ese es el nombre de lo que le voy a tirar ahora, pa' ti, la reconquista, la reconquista de las nalgas tuyas, y Julio, oye, tú no quedas de risa, canto charlatán, te abotona los botones de la camisa hasta arriba, payaso, payaso, en los tiempos de los ochenta, ahora te ha dado que no quieres trabajar, lo que quieres es estar en la metadora, y estar todo el día pa' arriba y pa' abajo. Chico, dejate ese manipuleo que te conocemos ya, papi, cuánto bobo, para ver que tú estás, hay que aceptarte, pero, oye, y me enteré que la bicicleta no te la robaron, la vendiste, fue, pero que está bien, das way you are, das way you are, viste, hasta en inglés te hablo, este, Antonio, sinceramente da pena, Antonio, estás mal, estás mal, con esos embustes, y esas pendejas, esas lágrimas de cocodrilo, nadie te cree na', John Benning con medio, con miedo, John Benning, me lo he dicho un par de veces, y no se atreve a tirarle a nadie, yo no sé cuál es el miedo que tiene, ya yo le dije que no iba a vaquear, y con piezo tiene medio, con medio no miedo, con todo bobo, no te pongas bruto, con toca. Javi, yo lo que no entiendo es que ustedes se pueden unir todos, y contigo se lo pueden conmigo, Javi, te faltan dos tornillos en el cuello, porque eres igualito a Herman Monter también, oíste, la cáscara, cáscara no, porque la cáscara sirve, pero bueno, se despide quién? Se despide J-O-C-H-Y.